El doctor Alfredo Cae es el médico personal que Diego eligió. Pero está en la picota. La familia no lo quiere. Hasta tiene restricciones para entrar a la habitación en la clínica donde Maradona está internado. Cuando trabó relación con el argentino más famoso del mundo, el doctor ya era conocido como el médico de las estrellas. Bastaba que alguno de sus clientes estuviera internado para que él apareciera ante los micrófonos, dando el parte del día y llevando tranquilidad a los fans. Con Diego hizo lo mismo. Lo atiende desde aquel episodio de la droga en Punta del Este y desde entonces siempre se lo vio como un ladero del 10, acompañándolo en cada rapto de recuperación y en cada recaída. Durante todo el tiempo que Maradona estuvo en la tierra de Fidel, Acae lo seguimos viendo por la tele cuando alguna de sus otras estrellas pasaba por algún sanatorio. Pero volvió Diego y con Diego volvió Cae. Aquel domingo que Maradona se descompuso en General Rodríguez, él fue quien dispuso el traslado hasta la clínica de Barrio Norte. Y esa noche, después del parte médico oficial, el doctor quedó enredado en un remolino de cronistas, micrófonos, cámaras y gritos. No puedo mencionar nada hasta que pase las 24 horas y va a ser esta vez a través de la dirección. ¿No corre peligro la vida de Diego? No corre peligro su vida, doctor. Dijo poco, casi nada. Al otro día, el segundo parte médico oficial de la clínica lo hizo a un lado. Por pedido de la familia Maradona se pide al periodismo que solo se informe sobre el contenido de este parte médico. Con Diego dormido y con respirador, la familia de su paciente lo había desautorizado. Siguió yendo a la clínica, pero Cae fue bajando el perfil de a poco o se lo bajaron. Hasta que Diego se despertó, retomó sus antojos, se quiso ir de la clínica y tuvo el consentimiento de su médico fiel. La clínica se volvió a despegar de Cae y lo mandó al frente. No hubo alta médica. Diego se fue por su propia voluntad y la de su médico. En ese mismo momento, Maradona ya estaba con Cae en General Rodríguez, jugando al golf, poniéndole el pecho al frío, mostrando la cola, andando en carrito, comiendo asado y facturas y recibiendo visitas todo el tiempo. Resultado, otra vez a la clínica. Ahora que se acabó lo que se daba y la familia de Diego se puso firme, el médico cayó en desgracia. No puede entrar en la habitación del cuarto piso si no está acompañado. Debe tener autorización de Claudia o de algún Maradona y no puede entrar en esa habitación con maletín. Hay una razón. Diego lo sigue queriendo. La familia no. Gracias. 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 Gracias.